Oración de la mañana de hoy martes, 18 de junio del 2024 Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu inmensa compasión, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Salmo 50 Te adoro, Señor. Te adoro, Dios generoso, porque en ti he hallado la dulzura y la comprensión de un buen Padre. En tu palabra, Señor, he podido encontrar el sosiego y la esperanza. Te alabo con todo mi corazón, porque eres el Dios de los vivos, el que resucita a los muertos y los lleva junto a tus ángeles y arcángeles. Ten piedad, Señor. Amado Dios, mi corazón está endurecido y mi alma ennegrecida con mis culpas, por eso no logro verte con claridad y seguirte. Limpia todo de mí, toda aquella suciedad y dureza, y dame la fortuna de recibir tu perdón en este día. Anhelos, Señor, de mi alma ser tu fiel seguidora, amarte, obedecerte y cumplir cada uno de los mandamientos que me has dejado. Te agradezco, Señor. Por ponerme bajo su cuidado cada día y cada noche. Te pido, Señor. En este día te pido por los jóvenes, especialmente aquellos que se han entregado a ti, que estudian en seminarios y desean poner su vida a tu servicio. Aumenta su fe, Señor, concédeles inteligencia, discernimiento y mucha sabiduría para que comprendan tu palabra y sepan darla a conocer a los demás. Te entrego, Señor. Te encomiendo en esta mañana mi hogar. Cuídalo, Señor, y haz que permanezcamos unidos, que seamos caritativos y que la fe crezca cada día en nuestro interior. Bendice, Señor, lo que tú has unido, y no dejes que las tentaciones nos lleven a la perdición y deterioro de nuestra relación. A ti, Madre Santa, Virgen María, enséñame a ser obediente cada día de mi vida. Amén. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial, interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.